Ah, 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 ah Ay, sueldo Ah, 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 ah Patamos nunca a hablarnos de amor Quedamos a alejarnos mejor Ven llamar cuando quieras calor Que será mejor que el anterior Disfruto verte en ropa interior Así que tú te vengas todas las veces en un gol Pero yo si yo le doy mi lollipop, pop, pop Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop Se moja, ella va a adicionar Pa' tú no veas una pistola que se blop, blop, blop Que ella doy si yo le doy mi lollipop Pa' que ella le chupa, pop, pop, pop Se moja, se hoy abajo le suena Pa' tú no veas una pistola que se blop, 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 blop Che, 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 yo se lo metí, biche Le doy tanto bicho que hasta le embiche No quería la leche y yo la boca le leché Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, biche Le doy tanto bicho que hasta le embiche No quería la leche y yo la boca le leché Ella quería un polvo y yo como siete leches Tú te la pensé en mí y te empiezo a mover Yo cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo moja y to' los panty channel Si yo le doy mi lalipop, pop, pop, pop Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop Se moja y yo voy a adicionar Pa' tú no veas una pistola que se blop, blop, blop Ella decía le doy mi lalipop Porque ella le chupa, pop, pop, pop Se moja y yo abajo le suena Pa' tú no veas una pistola que se blop, 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 blop Yo se lo metí piche Le di tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca la en leche Ella quería un polpillo como siete leches Es que se lo metí piche Le di tanto bicho mierda que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca la en leche Ella quería un polpillo como siete leches La Dominican llegó con el puertorricán Las envidiosas todas mordidas la critican Y ella no tira puyos y como quiera todas se pican Quieren aplicarle pero no la apliquen Le doy pom pa'l cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le di una G1, ella sabe que la quiero Desde que lo pereli, hue puta, se cremodelo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar Y tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo cien polvo semanal Cuando yo te pillan cuatro mami duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mi y tuyo es personal I'm here En Dominican Republic On mi body Viña colara en my hand I'm chillin' Relax Pa' la República Dominicana Pa' to' los tigres la gran manzana Pa' los bóricos los dominquetos somos pana Demo' en la Bucana con la Mama Juana Omo' Y everybody go to the disc hotel Tiro Stop that check Y everybody go to' net que es el anterior, disfruto verte en ropa interior, hacer que tú te vengas todas estas veces, mi amor. Quiero decir, yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Si me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja y le va a adicionar, pa' tu no es una pistola que se blop, blop, blop. Quiero decir, yo le doy mi lollipop, pa' que ya le he hecho pop, pop, pop. Se moja y le suena, pa' tu no es una pistola que se blop, 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 blop. Ché, 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 yo se lo metí, piché. Leí tanto bicho que hasta la embiché. No quería la leche y yo la boca, la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, piché. Leí tanto bicho, mi alma, que hasta la embiché. No quería la leche y yo la boca, la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Yo te la pensé y te empiezo a mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti, te quiero comer. Yo te tengo moja y to' los panties chanel. Si yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tu nubia y una pistola que se blop, blop, blop. Ella decía leí mi lollipop. Oh, my God. Pa' que ella le he hecho pop, pop, pop. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tu nubia y una pistola que se blop, 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 blop. Te, te, te. Yo se lo metí, piché. Leí tanto bicho que hasta la embiché. No quería la leche y yo la boca, la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. La dominican llegó con el puertorricán. Las envidiosas, todas mordidas, las critican. Y ella no tira pull y como quiera, todas se pican. Quieren aplicarle, pero no la apliquen. Le doy pompa al cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero. Desde que los pereli, huebota, se cremodelo. Una maniática sensual que le gusta bellaquear. Oh, my God. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar. Oh. Y tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo cien polvo semanal. Cuando yo te pillan cuatro, mami, duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. An y el. En Dominica en República. On mi body. Piña colara en mangen. En chilena. Relax. Pa' la República Dominicana. Pa' to' los tigres la gran manzana. Pa' los bóricos los dominquetos somos pana. Ma' la Bucana con la Mamá Juana. On, everybody go to the discotaque. Giro, stop my channel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.